Ok, buenos días a toda la persona. Tenemos un libro, una revista del libro, Los Pensamientos de las Políticas Controversiales. Es un libro muy, muy, muy importante. Recuerda, en el pasado, hace mucho tiempo en el pasado, tenemos muchos problemas en los Estados Unidos entre la gente diferente, pero era necesario para yo escribir un libro solamente, mediré, analizar de los temas, solamente en español, puro español, de los políticos, de los temas. En los Estados Unidos y por el mundo. Entonces, el señor Doug es compañero, es mi amigo de El Salvador y muchas veces, ah, conocimos muchas veces en el pasado y es un placer solamente comentar, introducir Douglas. Señor, vamos a discutir solamente de los temas en el libro. Sus preguntas, por favor. Mi primera pregunta es, ¿por qué escribiste tu libro, Los Pensamientos? Piense, primero, en el pasado, hace 14 años en el pasado, piense, era necesario escribir los temas controversiales políticos. Recuerda, inmigrantes, el problema de los inmigrantes en los Estados Unidos y cruzando la frontera entre México, El Salvador, por supuesto, otros países en Sudamericano. La gente viene a los Estados Unidos solamente para una vida mejor en los Estados Unidos, entonces, hay muchos problemas con los inmigrantes. Recuerda, recuerda, los lejos, elijos, elijos en los Estados Unidos, entonces, quiero discutir y escribir en el libro de los problemas y las posibilidades. Solamente para los trabajos y las casas, y una vida en los Estados Unidos más mejor que la vida en los países en Sudamérica, por supuesto, en El Salvador, a veces. Entonces, segundo, tuviera un mensaje, tenía un mensaje, un mensaje que en los Estados Unidos tenemos los problemas de, por supuesto, inmigrantes, primero, y segundo, racismo en los Estados Unidos. Recuerda, es un gran problema. Y tercer problema, racismo, inmigrantes y los políticos, a lo contrario, en los partidos republicanos y los partidos democráticos y los partidos diferentes en los Estados Unidos. Hay muchos conflictos entre los partidos. En el libro, los pensamientos de los políticos controversiales, los temas inmigrantes, aborto, y las armas en los Estados Unidos, controlada de las armas, y otros temas muy importantes, muy presencia, importancia de los temas. Otra pregunta. Hable sobre alguno de los temas en el libro. Quisiera tener un espacio en el libro. Por ejemplo, inmigrantes, aborto, el Papa, el Pope Francis, y racismo y conflicto de los partidos republicanos entre el Partido Democrático. Y otra cosa. Otra cosa. Otra cosa en el libro. Las armas. Es muy importante para enfocar el problema de las armas en los Estados Unidos. Era imposible que tenga la ley del Congreso, ¿recuerda? Solamente controlada las armas. El movimiento de las armas contra la frontera y en los Estados, entre los Estados y los Estados Unidos. Los armas contra la frontera y en los Estados Unidos. Los armas, racismo, político, inmigrantes, y solamente quisiera una fotografía. Solamente en la mente de los problemas que entre los hispanos y los negros, los hacianos y, por supuesto, los blancos. No Trump. Otro de los temas. ¿Es necesario que tenga un libro en los temas políticos en español? No. En los Estados Unidos. Normalmente, la lengua, el idioma es puro inglés. Inglés en los Estados Unidos. Aún tenemos mucha, mucha gente de Sudamérica y otros países, de los americanos latinos. Pero el libro es puro español. Yo quiero escribir el libro en puro idioma o usar. No se dice. El idioma de español solamente hace un punto de la importancia de escribir o de leer un libro puro mente en español. Entonces, el método, en la mente, todo el tiempo, era escribiendo un libro puro español, no solamente de, no solamente por los hispanos, y por otras personas. Inglés, hacianos, italiano, francés, alemania. Depende del tipo de la persona. Recuerda, tenemos muchos problemas. Le gustan los libros diferentes, en diferentes idiomas en los Estados Unidos. No solamente en el idioma español, inglés, francés, italiano. Depende. ¿Qué país? Señor, ¿qué es su país? Nací en qué país? Francés, Alemania, Inglaterra, México, El Salvador, Chile, Cubano, Panamá. Oh, todas partes del mundo. Señor. ¿Otra pregunta? Claro que sí. ¿Cuál es el mensaje principal en su libro? El mensaje es muy simple. Y, primero, yo escribo un libro en leer español, no solamente para la audiencia de los hispanos en los Estados Unidos, por toda la gente en los Estados Unidos. No importa, no importa. Solamente para mí, el idioma. Hablando de, discutando de la gente. La mayoría de la gente en los Estados Unidos hablan inglés, por supuesto. Discuten los temas solamente en inglés. Pero, la mayoría de la gente en muchas áreas, en muchos vecinos en los Estados Unidos, recuerden, lo malo es todo español. Sí. Puro español. Entonces, y, la gente tiene solamente un interés en los temas de políticos en los Estados Unidos, en la comunidad. Es un estudio que escriba el libro solamente para ustedes. Señor, yo lo conozco a usted de hace muchos años. Un gran amigo. Usted me ayudó a mí a hacer un libro. Pero, yo tengo una pregunta que me llama la atención, que puedo decir que hasta ahora me estoy dando cuenta. ¿Dónde aprendió español? Yo no sabía que hablaba un español así. ¡Claro! Siempre creí que hablaba un español quebrado, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Dónde aprendió español usted? Ok. Bueno, hace... No, 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 no. Perdón. Era un error. Hace 20 años, en el pasado, mi esposa y yo fuimos a México. Y partamos mucho tiempo en una ciudad que se llama San Miguel de Allende, en las montañas de México. Muy, muy, muy bonita. La ciudad está muy bonita. Y las esquinas, muy bonita. Arquitectura, muy bonita. Colonial. Entonces, vivimos. Una familia, mexicana, todo en inglés. Mi esposa, todo en español. Y él habló. Durante el día, mi esposa y yo asistían a una escuela, solamente para la lengua, idioma, idiomas en español. Solamente para aprender el idioma en español. Hablé claro, hablé fluencia, hablé entre mi esposa y yo y otras personas. La gente en las calles. Personalmente, paso mucho tiempo solamente con la familia. En la casa. No en inglés. No en inglés. Todo el tiempo hablábamos español en la casa. Interesante. Ya. La esposa del dueño de la casa. A la plática. A la cena. Durante el tiempo para el desayuno. Solamente almuerzo. Ya, 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 ya. Todo el tiempo. Pasamos mucho tiempo juntos. A la cena. Después cena. Y después desayuno. Después almuerzo. Todo el tiempo platicamos sobre los temas en México. En Sudamérica. Y en Sudamérica. Y en otras partes del mundo. Especialmente de los Estados Unidos. Es muy interesante. La dueña de la casa. Ella. Todo el tiempo. Pidiendo. Estaba pidiendo. Pidiendo. Muchas preguntas sobre las pandillas en los Estados Unidos. Las pandillas. Es muy curioso. Yo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe las pandillas en los Estados Unidos? Pero. Solamente la plática. La plática. Cuando mi esposo y yo llegamos después de los Estados de México. De los Estados Unidos. Fue necesario solamente para aprender inglés. No es imposible. Solamente para hablar inglés. Recuerda. Todo el tiempo en México. ¡Pum! Todo el tiempo. Estamos. You know. Platicando. Hablando. ¿Cómo está señor? Todo el tiempo en español. La escuela. Y en las calles. Y la familia. Es muy importante. Solamente lo platicamos. Señor. ¿Tiene otras preguntas? ¿Estamos terminados? Sí. Una pregunta más. Es así. Hablando de políticas. Sí, no, no. No, no. Es prohibido. Es prohibido hablar Trump. No, no Trump. No Trump. Ok. Pero me gustaría que Trump fuera presidente otra vez. En el futuro posible. ¿Quién sabe? Gracias a Dios, no. 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 Este día pasó algo en la Corte Suprema. Este día pasaron ciertas leyes. Una de las que me llama la atención es el aportar armas. ¿Qué piensas tú de eso? Mmm. Siempre un poquito. Yo sé que sí. Pues. Douglas, señora. Por favor. En el futuro estamos teniendo un gran problema. Recuerda el número de las armas en las calles. Uhhh. Es muy, muy, muy avanzada. Todo el tiempo. Mucha. Hay muchas, muchas armas en las calles. Y recuérdate. Qué tipo de las personas tienen las armas en los Estados Unidos. Y juventud. Juventud. Recuerda. Muy, muy joven. Y instabilidad en la mente. Recuerda. Las escuelas y las muertes y muertes en las escuelas. Recuerda en Texas. La mente de la gente, particularmente el juventud, es muy, muy apagado. Es muy confundido. Es muy enojado de otras personas. Entonces, tengo miedo. No, señor. Tengo miedo del reputado de las armas en los Estados Unidos. Y la posibilidad de nunca, nunca controlar las armas en los Estados Unidos. Y otros países no tienen el problema. Pero solamente es el problema de las armas en los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Pues no hay más preguntas, pero espero que, como siempre, su libro sea un éxito. Y yo voy a tener mi copia. Yes. Ah. Ah. Gracias, señora, para su pregunta sobre el libro y el futuro del libro. En el domingo que viene, el domingo próximo, libre de leer. Solamente la gente es posible. Ah. En el domingo que viene. Pásame el domingo. Solamente para ustedes leer el libro. Recuerda el título del libro. Los pensamientos de los políticos controversiales. Puro español. Sí. Yo escribo. Yo. Yo escribo puro español. No traducen. No traducen para inglés en español. Solamente puro. La palabra. En frases. Y en fotografías. En el libro. Solamente en puro español. Domingo. Sí. ¿Vale su español? Practique. 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 Entonces, es tarde que comunicarse entre la gente y los negros en los Estados Unidos y en Los Ángeles. Pero. Pero. Sunday. Leer el libro. Gracias. Gracias. Señor. Ah. Es un placer. Igualmente un placer. Adiós.